Hola, amigos y amigas de Cuatro Vientos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridísimas audiencias? En la plataforma Cuatro BTV Entrevistas les damos la más cordialidad de las bienvenidas este día, que es miércoles 14 de octubre del año 2020, cuando son las 2 de la tarde con 25 minutos, les damos la más cordialidad de las bienvenidas a nuestra plataforma digital. Les pedimos que, como siempre, que si les gustan los programas, les dé un like y compartan el programa. El día de hoy, Olga Lice Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué gustas? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Tanto tiempo sin vernos. Tanto tiempo sin vernos. El día de hoy, Olga, tenemos un personaje también, Teresa Figueroa. Ella forma parte de esta organización civil que se llama Siguiente Paso. Es una organización que en el Senado, desafortunadamente, ha ido creciendo en número y tiene que ver con el tema de la búsqueda de personas desaparecidas en nuestro municipio. Y, obviamente, tiene unos vínculos muy importantes, muy fuertes en el resto de Baja California y el resto del país. Bueno, Teresa Figueroa Chacón, que es el nombre completo de Doña Tere, pues está buscando a su hijo Raúl Alejandro Vélez Figueroa, 34 años, el día 27 de diciembre del año 2013, ese que es cuando desaparece en la Sierra de Juárez. Olga Lice, qué gusto de nuevo a Juan de Salvador. Sí, ¿qué tal? Tere Figueroa, muchas gracias por aceptar la invitación de Cuatro Vientos a nombre de esta organización, Siguiendo Tus Pasos. Tere, nos hemos enterado de que están por empezar la segunda brigada de búsqueda aquí en Baja California. Una búsqueda en la que participan, pues en primerísimo lugar, las madres y los familiares de jóvenes, de hombres y mujeres desaparecidos en nuestra entidad. Y que sabemos que han andado buscando, pues ahora sí, hasta con uñas y dientes, con pala y pico recorriendo palmo a palmo el territorio de este enorme Estado de la República. Y ya han dado otras ocasiones reportes de los resultados obtenidos. Pero ahora se suman varias instituciones a esta búsqueda, tienen acompañamiento. Como lo tuvieron en la primera, queremos que nos des los detalles, Tere, de esta segunda búsqueda. Sabemos que son varios días y que abarcan todos los municipios. Incluso tienen una jornada de búsqueda binacional, pero te hemos invitado para que seas tú quien nos precise esta información. Bienvenida, Tere. Gracias, muchas gracias. Sobre todo gracias por el espacio. Es una oportunidad muy grande que agradecemos para su participación de estas actividades que hemos venido programando y coordinando con, sobre todo con familiares, como ustedes dicen, que pues somos los actores principales de esta, de esto actuar obligado y pues nada, nada pasa, nada pasa para las familias, pero es obligado. Tenemos que hacerlo porque pues las autoridades en ese, en ese tema poco, poco hacen. Entonces, pues somos los que más nos interesan. Tere, le voy a pedir de favor si se podría acercar un poco a la computadora, por favor, porque no registra así lo suficientemente fuerte como para estar entendiendo bien, bien a fondo. O sea, se escucha, pero para ver mejor, mejor esta calidad de sonido. A ver si ahí está mejor. Perfecto. Ahí está muy bien. Muy bien. Sí, nosotros hemos estado programando esta brigada, ya tuvimos el año pasado la primera brigada y para esta ocasión vamos a ser acompañados de las dependencias de tres niveles de gobierno implicadas en el tema. Ya hemos tenido varias mesas de diálogo, de coordinación y de planeación, donde hemos acordado el actuar de cada quien, cuáles son las responsabilidades de cada uno. Hemos tratado las familias de asegurarnos que se cubran lo que es nuestros derechos en acompañamiento, en seguridad, en coordinación, en búsqueda, en peritos. Pues ahí vamos, ahí vamos avanzando. Vamos a iniciar el día 17, que ya es el próximo sábado. Y vamos a iniciar en la ciudad de Tijuana, que es donde va a ser la sede de la brigada. Vienen familias de colectivos, también del interior de la República, que se suman a estas actividades de nosotros. Y también voluntarios, no nada más integrantes de los colectivos del Estado. También familiares de desaparecidos que no se han incorporado por alguna razón muy, muy respetables a algún colectivo todavía, pero se suman en esta ocasión. Vamos a empezar el día 17. De hecho, el día 16 tenemos una reunión última para acordar detalles en la ciudad de Tijuana. El 16 por la tarde, no hemos precisado la hora. Para de ahí, que va a ser el lugar sede, vamos a arrancar los trabajos. Empezamos por Mexicali los días 17 y 18. De ahí nos trasladamos y seguimos con nuestra labor de búsqueda los días 19 y 20 en Tijuana. De ahí vamos a realizar también labores en el 21, 22 y 23 en Ensenada. El mismo día 23 nos vamos a trasladar a San Quintín, donde vamos a laborar el 24 y el 25 en San Quintín. El 26 lo dejamos únicamente como para traslado de la brigada hacia la ciudad de Tijuana a nuestra sede. Sí. A Tijuana el 26, porque el día 27 vamos y hacemos labores en Tecate. Y nos regresamos hacia Tijuana, que es donde nos queda más... Es el parcial general ahí, digamos. Exacto, exacto. Entonces, al terminar el día 27, nos regresamos ahí a Tijuana para irnos el día 28 a Rosarito. Sí. De ahí, de Rosarito, nos regresamos a la sede, al cuartel, como bien dicen, porque ahí hacemos otros dos días de trabajo en Tijuana. La segunda jornada de Tijuana lleva dos jornadas en esta ocasión, ¿no? El 29 y 30 es nuevamente, efectivamente en Tijuana. Y el 31, que es la Binacional. En la Binacional nosotros vamos a trabajar a la altura de la rumorosa por el lado mexicano y el colectivo Armadillos, que tienen muchísimo tiempo trabajando en el tema de migrantes desaparecidos, que se quedan en el camino del sueño americano. Ellos han trabajado muy fuerte. Entonces, van a apoyarnos ellos por el lado americano y nosotros por el lado mexicano. Vamos a ver qué tanto es el área que podemos cubrir en esa zona. Y, pues, ahí es donde termina nuestra jornada, que, pues, sí, va a ser bastante pisada, bastante ardua. Hemos involucrado, como les decía, a los tres órdenes de gobierno. Han estado respondiendo, pues, lo que es su responsabilidad, la han estado asumiendo. Y parece que han hecho compromisos. Y esperamos, la verdad, que los cumplan a cabalidad como los hemos hecho. Este, va a ir con algunos detalles que nunca faltan, pero, pues, ya tenemos la realidad del inicio a la vuelta del destino. Ah, sí. Sí, nos faltan ahí algunos detalles que afinan. Y, también, invitando a la ciudadanía que, aunque ya la, lo que es el registro, ya lo cerramos el día viernes, con un aproximado de 70 familias que se suman. Y, pues, si llegara en último momento un familiar que se les diga a querer participar por interés personal o por apoyo, pues, no lo vamos a dejar de la manera. ¿Van a incorporar a la gente que, por algún motivo, no se pudo sumar, pero que esté dispuesta a sumarse a última hora? Bueno, yo creo que ya dependería también de la organización que tenemos en cada municipio, porque estamos contando, si es de que me voy en la mañana y en la tarde yo apoyo y en la tarde me quedo en mi casa, probablemente sí. Porque tenemos la logística, la política, sentada alberve que tenemos en cada municipio, la cantidad de alimentos, la cantidad de lonches y todo eso, todo lo que es hospedaje, alimentación y traslado. Ahora, una pregunta, Tere. Estas 70 familias que se inscribieron para participar en la segunda brigada de búsqueda, ¿podrán movilizarse a diferentes municipios o cada quien, cada grupo de familias solamente en el municipio que le corresponde? Es muy importante, es muy importante decir que nos vamos a acompañar. Se van a acompañar las 70 familias. Todas las familias pueden, por motivos personales, trasladarse o acompañarnos todas durante toda la brigada, pero sí nos vamos a dar acompañamiento, porque, pues, de otra manera sería como siguiendo tus pasos, es la que va a buscar en el Senado, y no nos estaríamos tratando como una brigada estatal como tal. Nos vamos a dar acompañamiento, siguiendo tus pasos, con una nación buscándote, Tijuana, y así. De hecho, así estuvieron trabajando en la primera brigada, ¿no, Tere? Así hicieron esta labor y lograron cosas muy importantes, porque nos gustaría mucho si nos pudiera hacer un breve resumen de esa primera brigada, en cuanto a sus resultados. Me imagino que fueron positivos porque lanzan la segunda brigada, ¿no? Sí, efectivamente, precisamente en esta segunda estamos tratando de afirmar detalles que no nos dejaron mucha satisfacción. De la primera. Entonces, por eso es que ahora ha habido tantas veces de diálogo, así, de manera virtual, por todo lo que ya conocemos, porque sí tuvimos algunos contratiempos, algunos insabores, y algunos detalles que no nos dejaron del todo satisfechos. Entonces, sí estamos tratando de afinar eso, el compañerismo, el apoyo, el caminar y la lucha estuvo siempre presente de los colectivos, y ahora, pues, parece que te vas a estar un solito. Sí, porque, mire, te lo digo con todo respeto, pero de repente nos daban la impresión, hubo un tiempo que después de que se hizo la primera brigada, nos daba la impresión de que las organizaciones entraron en una dinámica de a ver quién encontraba más cosas clandestinas, y eso creo que profundizó más todavía algunos resentimientos que existen dentro de algunas organizaciones. No voy a generalizar de ninguna manera, ¿no? Pero no sé si te he equivocado, doña Tere. No, 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 es lo correcto. Algunos grupos, bueno, nosotros hacemos avanzadas, como les decimos, o prospecciones un tiempo antes, y cada quien aporta sus probabilidades dependiendo de las investigaciones o llamadas anónimas o eso. Entonces, ahí sí hubo algún tipo de conflicto, no nada grave, pero sí hubo algunas diferencias, porque cuando teníamos algún punto programado como brigada para ir a prospectar o a trabajar o a buscar, se nos había adelantado precisamente la comisión estatal con algún otro grupo de búsqueda y ya nos desorganizaba todo lo que vivía en tanto tiempo. Y sí, se suscitaron algunos conflictos. Pero eso ya se corrigió, doña Tere. Ya se corrigió, ya se corrigió, ya subsanamos, tuvimos todo un tiempo para arreglar esos detalles y sobre todo ya lo arreglamos con las autoridades que en su momento propiciaron estos valles entre los grupos y los colectivos. Permítame hacerle una última pregunta, doña Tere. Sí, ustedes el día 10 de octubre lanzaron un comunicado de prensa dando a conocer que pues que iba a arrancar ya la segunda brigada estatal de búsqueda por los desaparecidos en Baja California y pues estaban dando la fecha del 17 al 31 de octubre. Pero ustedes también en este comunicado estaban informando que integrantes del colectivo de ustedes siguiendo otros pasos, junto con elementos de la Fiscalía Especializada en Desapariciones realizaron una prospección en las inmediaciones del fraccionamiento del roble. Así es. Y ahí encontraron unos restos. Así es. Y me llamó mucho la atención que en su comunicado ustedes estaban convocando a la Fiscalía General del Estado a que, por favor, pues agilizara todo lo que tenía que agilizar para que se pudieran identificar pronto estos restos y entregárselos humanamente a los familiares. ¿Cómo va? Bueno, precisamente este comunicado lo lanzamos porque no siempre pasa, pero sí frecuentemente. lo que es Fiscalía dio un acompañamiento extraordinario, todo el tiempo cuidando la integridad física, la seguridad de las personas que fueron. No me tocó estar ahí, pero siempre en constante comunicación con las compañeras. ahí el problema estuvo, la cuestión de la emergencia a la hora de que llegan a periciales, las familias buscan, se arriesgan, van, rascan, escarban, encuentran, y después, hasta un lado, porque ya llegamos nosotros. Nosotros tenemos, dentro de la ley general, tenemos un derecho a participar, a lo mejor no directamente, porque vamos a entorpecer a lo mejor las labores de periciales, pero sí, no, de apadoras, de tomar notas y de documentar lo que es el levantamiento de restos humanos. Y también nosotros asegurarnos que ese levantamiento sea de manera digna. Es una persona que tiene nombre y apellido. Claro. Entonces, nos hemos topado con muchas situaciones muy malas, también con periciales, que se van porque no nos dejan entrar, después entramos y dejaron algunos restos. Entonces, les tenemos que regresar para que, para que hagan su trabajo, bien. Entonces, en esta ocasión, no se les permitió a las compañeras, ni documentar, ni observar, violentando nuestro derecho. Y de una manera un poco prepotente, ponen su cerco para su trabajo, eso está perfecto. Y cuando las compañeras insisten, entonces les dice que si no se retiran, van a ampliar ese acordonamiento donde no puedan ir a buscar. Esos son los detalles que... A los que hacer referencia, ahorita que los había dejado molestas. Aparte de todo lo que tenemos que hacer, que no nos corresponde, que lo hacemos con el corazón, tenemos que luchar con detalles como esos. Claro. Porque nos hemos incomodado. Sí. Bueno, es muy importante esto que aclaras, porque una y otra vez le hemos escuchado decir al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encines, que en estos trabajos, los actores fundamentales son los familiares de las víctimas de los desaparecidos. Y ha dicho, bueno, lo sabemos, que ustedes tienen una función legal también como coadyuvantes. Así es. Son considerados también víctimas. Son víctimas secundarias, pero son víctimas en ese carácter que están, y como tales tienen el derecho a la coadyuvancia, es decir, a ser copartícipes de la investigación. Eso significa que no se puede hacer ningún peritaje, abrir ninguna fosa clandestina, levantar alguna acción, agregar algo al expediente de un caso, si no están ustedes como acompañantes de todo este proceso, y que además pueden hacer también algunas propuestas que queden dentro de sus posibilidades. Es muy importante esto que nos está señalando, porque ahora participan en muchas instituciones. Antes las madres, las esposas, las hermanas, los padres, andaban prácticamente solos como alma en pena buscando a sus seres queridos, y ahora se supone que hay todo un andamiaje de instituciones de acompañamiento y de responsabilidad de participación en la búsqueda. Desde la Fiscalía Especializada, la Fiscalía Local, la Federal, Derechos Humanos, Peritos, por supuesto, creo que hasta la Guardia Nacional, no sé cuántas instituciones, creo que son como ocho o diez instituciones que deben ir acompañándolas a ustedes, ¿es así? Así es, así es. De hecho, Guardia Nacional es una de las instituciones responsables de la seguridad de los hombres. Así es. Y bueno, ahí tiene que haber toda una cadena de aseguramiento de la información y de las evidencias, de los restos que se consigan. Y esto es muy importante porque no hace mucho se les perdían. Se encontraban a los desaparecidos, se encontraban los restos de los desaparecidos y luego los volvían a desaparecer, se les perdían, ¿no? Entonces, en este acompañamiento que hacen conjunto los familiares con las instituciones, pues tiene que trabajarse en armonía, con mucho respeto y con atención a ustedes, que son los principales actores, las principales actoras de esta acción. Yo te quiero preguntar también, Tere, si cuentan ya con los recursos necesarios, porque vimos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos estaba lanzando una convocatoria a la población para que llevaran palas, picos, machetes, agua, sueros, cubrebocas, guantes de lona, cuerdas, lámparas, silbatos, radios. ¿Qué hay de todo esto, Tere? Sí, nada más un pequeño detalle. La convocatoria no la lanza la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Y quién la lanza? La convocatoria va por parte de las familias y está solicitando el apoyo en especie a la ciudadanía en general y la función de ellos fue como centro de acopo. Ah, ok. Se constituyen sus oficinas en cada municipio, en cada delegación, como centro de acopio. Así es, fue el apoyo de ellos, fue como centro de acopio. En el Senado, desgraciadamente, no tuvimos, pues, mucha respuesta de la ciudadanía. No tenemos apoyo de, aparte, el apoyo económico. Nosotros, como trabajamos internamente como proyectivo para tener algún fondo económico, que ahorita es uno de los problemas grandes, que tenemos que hacerlo largo, como el Ingalupí, que hemos conseguido, y se hicieron algunas peticiones a algún sitio, a la presidencia. No hemos tenido respuesta. ¿No tuvimos respuesta? No. Algunos... ¿Le hubieran pedido a través de SEMPRA a Emergy? Sí, algunos personas grandes, como mayorista, como para alimentar a los perecederos. No hemos tenido respuesta. Eso nos tiene ahorita... Qué lamentable. Qué bueno que lo dices, Tere. Oye, ¿y en San Quintín? Porque, pues, también le corresponde a este municipio. Sí, en San Quintín también el colectivo, que es la nueva creación. Ellos trabajaron con boteos y que me pidieron también para tener sus propios recursos y poder recibirnos, hospedarnos y alimentarnos desde que ya estamos. Así estamos trabajando todos los municipios. ¿Algún municipio donde hayan tenido buena respuesta a esta convocatoria? ¿Oye? No puedo yo precisar porque no estoy dentro de la coordinación. De cada municipio. Es que tengo entendido, Tere, que como se organizaron, se hace un colectivo de madres, familiares de desaparecidos. Se hace responsable, como convocante por municipio. En el caso de Ensenada, les toca, por supuesto, a ustedes siguiendo tus pasos. Pero en San Quintín entra la organización, el colectivo, unidos todos por nuestros desaparecidos. En Mexicali, Madres Unidas y Fuertes. En Tijuana, una organización, ya tuvimos aquí invitada de esta organización, Javier, a la Una Nación Buscándote. Y en Tecate y Rosarito aparece, acompañada del colectivo Carlos Luna Rosarito. Esta no la había escuchado yo mencionar. Sí, y tenemos otra organización que no tengo ahorita en el nombre. ¿El nombre? En el viaje. Está el grupo Armadillos. Sí. Y está los otros buscadores, que son compañeros que también estuvieron en la primera brigada, que son compañeros que estuvieron en el interior de la República. y otros agregantes. Sí, es lo que te iba a preguntar, que seguramente son muchas más organizaciones, las que están participando, porque, pues, desgraciadamente el problema ha crecido tanto y que han proliferado también las organizaciones. Pero bueno, esas son las que aparecen aquí en la convocatoria. ¿Es la primera vez que eran este rastreo binacional? ¿En la primera brigada la hicieron? Es la primera vez. ¿Por qué decidieron hacerlo ahora? ¿Por qué contemplaron esto? ¿Por qué piensan que pueden encontrarse por ahí por la rumorosa, que a lo mejor iban a pasar la frontera? ¿Qué es lo que les hizo pensar en hacer la binacional? Los compañeros del grupo Armadillos apoyan en todas partes. De hecho, hemos participado juntos en la Quinta Brigada Nacional y todo el tiempo están apoyando a las familias. Pero ellos lo que más se deducan es al rescate de migrantes, como bien lo dices. Se van por el sueño americano, se quedan en el camino. Y ese es su trabajo en toda la línea fronteriza. Como ellos siempre nos han apoyado, nosotros nos vamos a apoyar también con ellos y vamos a trabajar juntos en un tema de toda la inmigración. Sere, ¿aumentó la cantidad de participación hoy por parte de las familias en relación con la primera vez? Muchísimo. Muchísimo, qué bueno. En aquella ocasión no tuvimos tanta difusión, no tuvimos tanto apoyo interno precisamente por una fractura que hubo. Y ahora ya todo eso hemos ido subsanando. Ojalá que muchos no estemos para una próxima política. Que se nos haya encontrado a nuestro familiar y que no se sube más. Sí, estuve viendo en el informe que dio recientemente la titular de la Comisión Nacional de Búsquedas y el subsecretario de Derechos Humanos, pues que hay ocasiones en que realizan estas brigadas, que son jornadas muy extensas de búsqueda, simultáneamente en dos, tres, cuatro estados a la vez. ¿Ahora también coincide con otros estados? ¿Tú no sabes nada al respecto? En esta ocasión, no. En esta ocasión, no. Lo que sí hacemos, colectivos como el nuestro, que está unido también al movimiento nacional, a enlaces nacionales, vamos. Me ha tocado participar en búsquedas en otros estados. Nosotros vamos como apoyo. Y por eso en esta ocasión nos están correspondiendo y también vienen con el otro estado. Sí, muy bien, Tere. Yo nada más quiero, aparte de volver a agradecerte que hayas atendido nuestra petición de entrevista y que nos digas si se queda algo pendiente que comentar. Anticiparte, deseamos que una vez concluida esta intensa actividad de dos semanas de búsqueda por todo el territorio de este estado de la península, por Baja California, pues que podamos tener la oportunidad de una nueva entrevista para comentar los resultados, Tere, qué participación hubo finalmente, cómo fue la coordinación, qué encontraron, qué informes pueden darnos y que quede abierto el compromiso aquí con nuestros seguidores de Cuatro Vientos a tener la entrevista contigo, con algunas otras compañeras, con quienes ustedes les sigan, pueden ser otras dos o tres compañeras más junto contigo y que ustedes nos digan en qué momento pueden hacerlo. Claro, ¿sí? Hacemos el compromiso desde hoy y a terminar nuestra jornada que sí va a ser muy ardua, muy pesada, muy pensada, muy difícil, pero con un corazón lleno de esperanza. Por supuesto que sí y con todo nuestro acompañamiento solidario, Tere, estaremos pendientes también en el día con día lo que vayan encontrando, lo que salga, la información que tengan y quieran difundirla. No lo dudes, Tere, por favor, hácelos saber a tus compañeras decidiendo tus pasos y los demás compañeros de tus colectivos que en cualquier momento que se requiera nos conectamos y hacemos, damos discusión a lo que haya sucedido. Claro, yo sí quiero aprovecharle el espacio ya en el mismo para despedirnos. Tengo otra, ahorita otra reunión de la organización y una creación para toda la ciudadanía que la pueda hacer extensa. Nosotros, en la brigada, no estamos buscando preocupados, no andamos buscando quién lo dice, ni andamos investigando nada. Nosotros no somos investigadores, no somos familias fracturadas, dolidas, masacradas por la violencia, porque nos han mutilado el mutilo familiar. No vamos con eso, vamos a buscar. vamos a buscar, queremos encontrarlos, queremos regresarlos a casa, cerrarlos y unitar los ciclos de la mejor manera que cada quien lo decida y es todo. Ya la verdad y la justicia no nos corresponde a nosotros, pero sí la búsqueda y localización porque no es todo derecho Sí, qué bueno que lo comentas en esos términos porque yo estoy segura que estos programas, toda esta difusión que ustedes hacen, tiene que llegar tarde que temprano a oídos también de personas que estuvieron involucrados en la desaparición de sus seres queridos. Entonces, que sepan que las familias lo que buscan es a sus seres queridos como los encuentren, por supuesto, desean encontrarlos con vida, pero si desgraciadamente les dieron muerte, si desgraciadamente murieron, pues encontrar sus restos y como tú dices, poder cerrar un ciclo de dolor, tener una tumba donde puedan honrar la memoria de sus hijos, de sus seres desaparecidos, pero también además, Tere, porque no sería nada remoto, ya ha sucedido en otros momentos que a veces algo, algo queda de humanidad en el corazón de los victimarios y si han dado caso en que ellos mismos se conduelen del dolor de las madres, de los padres, de los hermanos, esposas, de las víctimas y de alguna manera cuidándose sigilosamente de algún modo les mandan pistas y les mandan decir hasta para tranquilidad de la conciencia de ellos mismos, los agresores, les mandan decir dónde pueden encontrar a sus seres queridos. ojalá que si es el caso, si alguien está escuchando este programa y puede ayudar a las madres de los desaparecidos, si se dieron cuenta dónde quedó algún joven, alguna joven, alguna de las víctimas, avísenles, no sean tan mala entraña, permítanles a estas madres tener descanso en su alma, permítanles el reencuentro con sus seres queridos en las condiciones en que sean. Es el llamado que también te acompañamos Tere desde Cuatro Vientos y ojalá logren tocar muchos corazones. Ojalá, ojalá. Ojalá que no se asusten los perpetradores, no andamos buscándolos ahí, no andamos buscándolos. Pero entonces nada más para confirmar, entonces cada organización está planeando la forma en cómo va a estar dando a conocer lo que encuentran en el transcurso de cada una de las jornadas de las brigadas o tenemos que dirigirnos a un solo lugar. Porque ya ven que luego los protagonismos son muy especiales. Sí. Y bueno, en eso lograron un acuerdo, ¿hay algún acuerdo del que tengamos que entrar los medios de comunicación para no abonar a dar una cuenta a algunas contradicciones y algunos posibles problemas dentro de la brigada? Sí, lo único que sí puedo dejarles claro es que a partir del 17 y hasta el 31 ya no somos siguiendo los pasos de una nación buscándolos. Somos la segunda brigada de esta parte de búsqueda y vamos a tratar de darles los comunicados como brindar. Vamos a nombrar algunos voceros para la prensa y vamos a estar en comunicación. Ok. Pues por favor, cuando nos ubiquen a esos voceros, por favor, háganoslo llegar para seguir esa línea y no abonar a cuestiones que pudieran provocar en un momento determinado un conflicto al interior de la brigada. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Tere. Un abrazo, Tere, y que les vaya muy bien en esta jornada, en esta segunda brigada estatal de búsqueda. Muchas gracias. Estamos en contacto. Ya tenemos tu teléfono, no te vamos a dejar en paz. Y nada más por pura curiosidad ya sabe uno que para eso le pagan, para ser preguntón. Oye, ¿es usted algo, es familiar del profesor Rogelio Apel Chacón? Sí, él era mi primo hermano. Ok. ¿Es que hago Sierra de Juárez, Chacón? Dije, ah, a lo mejor. Este, las familias mías por los dos raíces que llegó a Chacón. Todos somos de cada uno. Ok. Bueno, nos da mucho gusto porque nosotros apreciamos mucho también al profesor Rogelio. Sí, muchísimas gracias. Un abrazo. Muy amable, muchísimas gracias, Tere, muy amable. Amigos de Cuatro Vientos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues, el día de mañana tenemos más transmisiones. Por favor, no se las pierdas. Hay temas muy interesantes del día de mañana, jueves. Y, pues, agradecerles mucho de favor su atención. Olga. Pues, hasta pronto, amigos. no se pierda tener este programa en seguida. Este, mañana. Mañana. Porque esto va a ser lo que vamos a hacer. Estaremos pendientes de lo que suceda con los desaparecidos y sus familiares buscándolos hasta debajo de los pibes. Claro. Bueno, pues, hasta pronto. Hasta pronto. Venga, Igualmente, pase bien, descanse. Hasta luego. Gracias. Gracias.